Muy buenas noches y bienvenidos al cierre. Soy Alejandra Torres y hoy me encuentro desde la Casa Pilares. Les cuento que la cantante nariñense Vanessa González nos representará en la Feria Mono Núñez en la ciudad de Ginebra Valle. Vanessa González, cantante nariñense de mucho renombre en nuestra región, vuelve con sus interpretaciones al Festival Mono Núñez que se realiza en Ginebra Valle del 30 de mayo al 2 de junio. Fue muy gratificante, estoy representando al departamento de nariñón en el Festival Mono Núñez versión 45 en la categoría vocal. Se hicieron 80 propuestas de todo el país, fuimos escogidos entre 7 relativamente y pues aquí estamos practicando muchísimo para hacer una buena representación. Bueno, vamos a llevar 11 obras, entre esas son obligatorias que envía el Festival, además estamos invitados al Festival de la Plaza como un regalo muy bonito para toda la gente que no puede ingresar al Coliseo. Estaremos presentando el día sábado de últimos, estamos presentándonos como la audición pública y el viernes estaremos en privada y Festival de la Plaza. Usted también puede apoyar de manera virtual el talento de Vanessa utilizando plataformas virtuales. Apoyemos nuestro talento nariñense. Se abrió hace unos años la categoría Mono Núñez virtual, en este momento vamos punteando esta categoría, vamos con más de 4 mil votos pero todavía necesitamos seguir subiendo esa votación, simplemente es entrar a la página festivalmononunes.com, entrar al índice y mirar Vanessa González que es su representante de Nariño y darle me gusta. Esos son los votos que se necesitaría. Ella es Vanessa González, orgullo del departamento de Nariño, representante al Festival Mono Núñez en Ginebra Valle. Muchos éxitos en este gran evento. El grupo de danza y teatro Querigma se prepara para una gira en diferentes ciudades de Sudamérica. El próximo martes 28 de mayo la agrupación de danza, teatro y música Querigma inicia una gira de presentaciones por varias ciudades de Sudamérica mostrando lo mejor de su repertorio. Nos vamos de gira por Perú y Ecuador durante los meses de julio y agosto, viajamos ahora este martes 28 ya, vamos a estar en diferentes ciudades, en algunos festivales de amigos, estaremos en Chiclayo, Barranca, Supe, Pativilca, Trujillo, Lima, Huancayo, Huaraz y Lambayeque en Perú. Y en Ecuador estaremos en Cuenca, en Milagro, en Guayaquil, en Puerto Viejo, en Manta, en Quito, Ambato e Ibarra. Cuentos y leyendas de creencias regionales, algunas de ellas compartidas con otros países, parte de las presentaciones. Vamos con una obra que se llama Leyendas Latinoamericanas, es una obra que el grupo estrenó en el año 2013. Hemos viajado ya a muchos festivales internacionales con esta obra y esta obra recoge, es un ensamble de danza y teatro y recoge esa memoria de los abuelos y la transforma por medio del lenguaje corporal a llevarla hoy en día y volverle a dar vida a esas leyendas y esos cuentos que ya olvidamos. Querigma danza de gira internacional mostrando el talento que tienen creadores y artistas del departamento de Nariño y por supuesto Colombia. Este 24 y 25 de mayo viene la segunda temporada de la obra Arcanum. Una nueva temporada con la obra de teatro Arcanum inicia el grupo Circo Círculo para este fin de semana en las instalaciones de Alep Teatro. Vamos a desarrollar una temporada de teatro en el Alep Teatro, que es el 24 y 25, viernes y sábado de esta semana. Arcanum que es una obra tragicómica que habla sobre la lectura del destino en el tarot. Entonces es una lectura del tarot en vivo que se hace a través del teatro. Y bueno, es la invitación para todas las personas que quieran acompañarnos en esta temporada, que puede ser tal vez la última de este semestre. Y bueno, es una obra súper jocosa, es una unipersonal, que tiene música en vivo, que tiene mucha comicidad. Y la idea es poder, como a través con el público, jugar un poco a este juego del azar con las cartas del tarot. El lanzamiento de la obra de teatro hace algunos días tuvo gran acogida, de ahí la apertura de una nueva temporada. Y el recibimiento ha sido muy, muy, muy chévere, puesto que la obra es muy novedosa en el sentido de que trata de este componente al azar, donde se proyectan las cartas del tarot y es una sorpresa para la gente que asiste a ver una lectura actuada sobre el tarot de Marsella. Arcanum, déjate influir por el azar de Circo Círculo Teatro, nueva temporada este 24 y 25 de mayo en Alep. Le recordamos a nuestros televidentes El Pico y Placa para este jueves 23 de mayo. Hasta aquí llegan las noticias de la cultura y el entretenimiento. Gracias por acompañarnos en CNC Noticias.